Unido a nosotros, el movimiento popular, hemos decidido continuar la huelga por las 48 horas como lo habíamos señalado. No vamos a dar un paso atrás. No tenemos funcionarios que decidan o puedan o quieran resolver los problemas de este pueblo. Así es que pueblo de San Francisco de Macorís, hoy te decimos gracias, mañana te la daremos de nuevo. Porque ustedes merecen que los funcionarios no vengan a ofrecer para no cumplir en este pueblo. Ofrecen y no hay cumplimiento. Así es que hasta que no se lleven, como hemos señalado, a Rey y Victorio, hasta que no construyan el hospital de aquí de San Francisco de Macorís, especializado, la cañada grande, el asfaltado de las calles, de las urbanizaciones, el puente de Ugamba, el puente de Bijao, entre otras reivindicaciones, estaremos en pie de lucha, al igual que las guarananas. Así es que, señor gobernador, nosotros le decimos a usted, si usted no puede resolver, traiga ministros nacionales, que se comprometan, pero que cumplan, señor gobernador, al señor alcalde. Son muchos los sectores que están esperando su respuesta. Aunque yo sé que esa declaración a través del alcalde del alcalde la limpian, pero hay que decírselo a él. También los sectores esperan por el señor alcalde. El otro día di una declaración y la que yo señalé al ayuntamiento, eso no fue pasado. Así que ya lo saben, la huelga continúa por 48 horas. A los comerciantes que sigan apoyando, que apoyen. A propósito de comerciantes, ha salido un volantito donde ellos rechazan y dicen que mañana no van a apoyar el movimiento. Ese será su problema. Pero la huelga continúa. Con fuerza. La huelga continúa y ellos saben que también necesitan las obras prioritarias de este pueblo. ¿Es cierto que ustedes se desligan de la muerte de un joven en el sector madrigal? Claro que no lo desligamos, Antonio María. Ese era un joven que tenía ficha y que fue otro que fue de que a matarlo. Pero decían que trabajaban en Kimo Sport saliendo de su trabajo. No, él estaba llegando allá a su casa porque el papá dijo, fulano que tiene el revólver. Ese tipo no es de la huelga. Odilín, pero desde anoche se ha estado adjudicando esos hechos que han ocurrido, saqueos y otros hechos atracos, a los tradicionales encapuchados que se introducen, verdad, dentro de este movimiento. Ustedes, al igual que nosotros, saben que esos encapuchados son mandados para dañar el movimiento volgario. Esos encapuchados lo manda el PLD para que el movimiento popular quieran hacerle daño. Pero nosotros de encapuchados, de armados, no tenemos nada que ver, ni sabemos de eso. Odilín, la visita de la policía aquí esta mañana, ¿a qué obedecía? El señor Nervis Pérez Sánchez es general que estuvo aquí en San Francisco de Macorís, o es el general, pero que ahora es su jefe de la Policia Nacional. Es mi amigo. Y él vino a una visita de cortesía y también hace la propuesta, como siempre. ¿Qué propuesta? La propuesta de que buscamos una avenencia a lo que él llamaba a huelga. Yo le dije, cuando las autoridades nacionales vengan, porque las locales no refieren. 48 horas. 48, ni un minuto menos, mañana hablamos. Odilín, hay comerciantes que se han estado quejando de que le han obligado a cerrar sus puertas para amenazar. ¿Es cierto eso? Yo no sabía que aquí nosotros teníamos gente que amenazaba a punta de pistola para que ellos cierren. ¿No era de pistola? No, no, porque amenaza. Entonces eso es mentira de los comerciantes. Lo que pasa es que los comerciantes defienden su billete e intereses, pero es mentira de ellos. ¿La huelga sí? ¿La huelga sí? Ella se le tiró su bombita. ¿A cuál? Gracias, doctor.